Hola pequeñas saltamontes, te envío muchísima fuerza para este campeonato, que te dije que lo ibas a conseguir, que podías hacerlo, no sé, y mira, te ha salido, te envío muchísima, muchísima fuerza desde aquí, creo en ti, sé que puedes, a por todas, te vas al campeonato del mundo, que en verdad es increíble eso. Así que te quiero un montón, disfruta mucho, creo en ti, ya te lo he dicho, y a por todas. Un beso. Hola Marieta, de todo por felicitarte por el campeonato de España y la marca obtenida que te da paso para el campeonato del mundo y marca mínima olímpica. Sabes que todo esto no se consigue más que en trabajo, trabajo y trabajo. Ahora disfruta de tu éxito, pero sabes que hay que seguir, seguir y seguir entrenando. Así que, que nada, sabes que tus metas están próximas y desde aquí, pues, sabes que te apoyo y creo que... Marieta, las personas que son constantes, tenaces, perseverantes, lo difícil lo logran y lo imposible lo intentan. Así que, ya sabes Marieta, yo sé seguro que lo vas a intentar, sé que vas a querer estar en la final y sé que lo vas a dar todo, porque sí, eres tú una luchadora y creemos en ti. Y luego, pues, aconsejarte simplemente de que sigas siendo tan buena persona como eres, que eso es lo más importante. Que tengas mucha suerte y que lo intentes y que te queremos mucho. Marieta, sabes lo que pienso de ti, que eres luchadora a tope y voluntariosa, lo conseguirás todo, creo en ti.